Música Hola de nuevo camionautas, aquí estamos refugiados aprovechando el calorcillo que emana el motor, un Packard MX 13 litros de 480 caballos. Para más señas estamos con el DAF XG+. Pues bien, este DAF ya lo vimos en su día en la presentación que tuvo lugar por las rutas del sur de España y ahora hemos podido enfrentarlo a nuestra ruta habitual de pruebas. Por cierto, en un día de viento fortísimo y pese a tratarse de un día con un gran vendaval, que es algo que no nos ayuda a conseguir buenos consumos, este DAF XG Plus 480 ha llegado hasta aquí a través de la A6 marcando poco más de 27 litros a los 100 de gasóleo. Es una muy buena cifra. ¿Y cómo nos la explicamos? Muy fácil. Nuevo camión con una excelente aerodinámica. Por ejemplo, incluso cuando abrimos la parte frontal, descubrimos un pequeño spoiler aquí dentro, que sirve para desviar el aire de los escalones interiores. El camión se ha mejorado en múltiples pequeños detalles como este y todos enfocados a lo mismo, más eficiencia. Los buenos consumos no solo se obtienen con aerodinámica. En este caso, por ejemplo, el motor, un 480, básicamente el mismo 13 litros Packard MX que conocemos, pero tiene mejorada la inyección, trabaja mayor presión, tiene detalles como el propio compresor del aire, de menos cilindros, que le ayuda a ahorrar. Eso explica esos consumos, pero también se explican por una relación del eje trasero muy larga, es de 2,21 en concreto. Este motor, que llega a 2.500 Nm de par motor máximo entre 900 y 1.100 vueltas, es otra de las claves para obtener muy buenos consumos. También en la programación de su sistema de cruise control, como es normal, apoyado mediante GPS, y que siempre en modo normal, trabaja en el más eficiente. Eres tú que ante un tramo difícil o ante un adelantamiento, tienes que pulsar y anular el modo eco, sino este camión siempre va enfocado al máximo ahora. Mientras soportábamos fuera el viento y el frío, hablando de que este camión, en una de las cosas que está muy enfocado, es en la eficiencia, pues nos hemos venido aquí dentro, que como veis estamos muy cómodos, para hablar del otro tema, en el que este camión está muy centrado, que es en el gran confort, os diría máximo confort para largo recorrido, porque estamos en un DAF XG+. ¿Qué significa eso? La serie XG queda por encima de la actual serie XF, la tractora es más larga, distancia entre ejes 4 metros, para que la cabina pueda ser 33 centímetros más larga. Eso significa que esta versión, que es la de máxima altura interior, unos un poquito más de 2,2 metros de altura libre, delante del asiento del acompañante, pues si a eso le sumamos la mayor longitud, es la mayor cabina que actualmente tenemos en el mercado europeo. ¿Y en qué se nota? Pues hombre, tenemos un espacio libre entre los asientos y la cama, de muy buenas dimensiones. La cama, en este camión que estamos en el pack más lujoso, los dos asientos se pueden orientar, y estás como en el saloncito de una autocaravana, para tus descansos, y todo ello teniendo dos cajones muy grandes bajo la cama, con acceso exterior e interior, y tres armarios, que en este caso no son tan grandes por dos cosas. El techo mantiene una línea muy aerodinámica, y en el diseño de esta nueva serie de camiones DAF, han primado la visibilidad sobre todo. El parabrisas es bastante mayor que en las anteriores series, y eso roba un poquito de espacio al almacenamiento superior. Por lo demás, es una cabina que en este pack de máximo equipamiento, le podemos poner pegas de nuestro gusto personal, pero tanto por la visibilidad que nos da, porque claro, hemos eliminado los espejos retrovisores, y las mirror cam las llevamos dentro, nos facilita mucho la vida en la conducción, pero también hace que nada nos tape visión en 360 grados. Este camión está enfocado a facilitar la conducción y el descanso, y desde luego, con 2 metros 60 de longitud interior de cabina, 2,20 de altura, pues hombre, es un gran ruta. Pues ya vimos que por un lado este camión va muy enfocado a la eficiencia, buen nivel de potencia, alta cifra de par, relación muy larga de eje posterior, nueva aerodinámica. Si nos fijamos en el interior, en el puesto de conducción, está enfocado al confort, gran cabina, en estos momentos la mayor del mercado, porque a los 2,20 de altura, une 2,60 de longitud total, y luego los mirror cam y la gran superficie acristalada, junto a detectores de ángulo muerto, hace que la conducción se facilite mucho. Es por tanto un cambio de eficiente y de gran ruta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!